PABEL ARÁMBULA Tienes que tener cuidado con los altos, tienes que estar muy concentrado en la interpretación, ¿ok? Vamos ahora a prepararte, que te salga todo muy bien. Vamos, concentrado. Y el público y mis compañeros se van a dar cuenta realmente de quién es Pabela Arámbula. Viene desde México, llega con fuerza, se toma este escenario porque quiere seguir con nosotros en The Suite. Señoras y señores, Pabela Arámbula. En silencio tu nombre en mis labios, solo que del eco de mi desengaño, sigo aquí en mis sueños de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más. Es Thalía. Esa es la voz de Thalía, ¿no? Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte... Y qué bonito su desplazamiento sobre el escenario. Por amarte así, es esa mi fortuna, es esa mi castigo. Y qué bonito su desplazamiento sobre el escenario. Por amarte así, por amarte... Sentí que ese tema me favoreció mucho, pero un tema que traía por ahí, muy sentimental en ese momento, llegó una parte que estallé totalmente, cantando realmente la canción y sintiéndola. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer cuando interpretamos un tema, no? Para mí es uno de los mejores internacionales. Me encanta. Es un representante.